Lleva 10 minutos así Este se mata hoy Míralo, 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 madre mía, madre mía, va borracho Va borrachísimo, pero mira, borrachísimo Y casi me da, a mí casi me echa Menos mal que ya me ha malo morecido, pero vamos a ir por así con un trailer Míralo, 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 míralo Otra vez para la izquierda, mira, mira, se va, se va, se va A ver, se pega, se estampa, se estampa, se estampa Se estampó, se estampó, se estampó, se estampó, se estampó Se estampó Y lo tengo grabado, lo tengo grabado